No soy una selección de fútbol, soy un muerto, jejeje, no puede ser Uruguay. Guácala, ¿sos fan de Uruguay? Sabías que no son tan grandes como dicen, ¿verdad? Claro que sí. Brasil y Argentina son muchísima más grandes. No, no. ¿72 años de su última Copa del Mundo? Mi viejo equipo ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Mamá, mamá, Uruguay perdió contra Portugal y ahora está complicadísimo. Si Uruguay pierde todos los partidos, ¿qué puedo hacer yo? Pero vieja. Nada de peros, vayan y digan a los jugadores, gánele a gana o quedamos eliminados, hijos de p***. Chile, no. ¿Yo qué? Perdón, es la costumbre. Uruguay, no. Todo el mundo se divierte menos yo. Es que no saltas un chileno. Cormebo, le dejas a Chile salir a jugar el Mundial. Pero Chile no clasificó al Mundial. ¿Me regalás otra Copa América? No, Argentina, yo, yo. No te preocupes por el mal momento que estás pasando, México. Siempre los Mundiales no van bien. De acuerdo, solo llegamos a octavos y volvemos a jugar la Copa Oro. ¿Por qué no describís lo que te gusta y lo que no te gusta para saber si estás bien o mal? Tacos, tequila, mi prima. Excelente, ¿qué es eso? Polonia. Tranquilo, México, pudimos empatar contra Polonia. Tacos. Pero el segundo partido es con la selección argentina. Maxi Rodríguez, Maradona, goles con la mano. No te preocupes, yo me encargo. Mundial 2006, Mundial 2010, Maradona, Messi. ¡Eso, Fernández! México, creo que tendrás que mejorar un poco tu juego de definición. Hábleme claro, FIFA. Estás fallando a la hora de concretar jugadas. No me hable con trabalenguas. No le podés hacer un gol al arco iris, pedazo de muerto. No me trates así, güey. Tuve que jugar contra México en la segunda fecha del Mundial. Limpiamos el piso con México. Limpiamos el piso, pero qué lindo gol que hizo Messi. Limpiamos el piso. ¿Pero qué vamos a ir a hacer el otro gol a México? ¿Entonces, selección argentina, es cierto que Messi limpió el piso con la camiseta de la selección mexicana? Selección argentina, su silencio lo incrimina más y más. No, selección argentina, no desquites su rabia contra mí. Selección argentina, selección argentina. Eso todavía no pasó. Por favor, que alguien para el partido. ¡Dete así algo! ¡Dale Messi, hace otro gol, dale una paliza! Eso es, llévela adentro. Despedite del mundo. Vamos a acabar con ella. Te equivocaste al enfrentarte a la selección mexicana. Ahora acabaremos contigo. Buen día. ¿Qué, qué, qué? ¿No vas a mostrar cómo ganar a Argentina en el Mundial? No, en realidad quería jugar en la selección mexicana de fútbol. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.